¿Hola? ¿Me oye alguien? Senadores, estos titanes son solo la punta del iceberg. ¿Cuántos de esos titanes están aquí para protegernos? ¿Y cuántos para amenazarnos? ¿Quiere convertir a Godzilla en nuestra mascota? No, nosotros seríamos su mascota. Están por todas partes, luchando por la supremacía. Un rival alfa para Godzilla. ¡Venga ya! ¡No! 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 ¡No!